Muy bueno chicos y bueno, que sorpresón Portugal eliminada Portugal fuera del mundial por Marruecos, la misma selección que se cargó ya a España Decían que era un fracaso increíble, que mal Luis Enrique, que mal el streamear Madre mía, Luis Enrique, como puede caer eliminada contra Marruecos Pues bueno, esto es un zasca para todos aquellos que decían que Marruecos era muy mala Al menos nosotros llegamos a los penaltis contra Marruecos Portugal eliminada en los 90 minutos Vaya sorpresón, digo que nadie se imaginaba esto, aunque era un partido igualado Pero lo normal es que hubiese pasado la Portugal de Cristiano Ronaldo Creo que Portugal ha merecido más, esto es verdad, creo que era un partido para ir mínimo a la prórroga Pero así es el fútbol Portugal se despide del mundial y Cristiano Ronaldo parece que se va a retirar Sin la copa del mundial Vamos a ello Bien, pues antes de recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball La mejor aplicación en el mundo del fútbol, donde podéis informaros de cualquier cosa Y sobre todo, seguir el mundial partido a partido, clasificación, los máximos goleadores Lo que queráis, aplicación muy completa, gratis, que sabéis que yo utilizo personalmente Y que la podéis descargar utilizando o bien el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo O bien utilizando este código QR Descargarla OneFootball Y vamos con lo que ha sido el partido Marruecos 1-Portugal 0 Con Cristiano Ronaldo como suplente Yo hay una cosa que no entiendo, en esta clase de partidos Cristiano Ronaldo como suplente Yo entiendo que el último partido han jugado muy bien sin él y tal Pero al final, creo que Cristiano Ronaldo en estos partidos es imprescindible Salió luego en el minuto 50, o sea que Pero bueno, luego, como digo, casi marcaría Portugal minuto 4 Casi Joao Félix la pararía Bono Respondería Marruecos, más posesión para Portugal Pero partido muy igualado Mucho, eso sí, Marruecos como ataca los espacios Qué contragolpes, qué peligro genera Y luego, minuto 41, centro de Marruecos En Mesiri, gol de cabeza Aunque error de el portero Error de el portero, la verdad, garrafal Pero gol de En Mesiri, 1-0 Se adelantaba Marruecos Y luego a Larguero, un centro-chut de Bruno Fernández Casi Portugal Y nos iríamos al descanso con el 1-0 Estaba muy loco La verdad que en los últimos minutos era un partido muy loco Después otra vez casi Marruecos Era una locura El partido súper genético con muchísimo ritmo Marruecos selección que defiende Que da gusto Cómo defiende Qué equipo han hecho Y ojo, histórico para Marruecos Enhorabuena a todos los marroquíes Porque es el primer equipo en la historia de África Que llega a semifinales Estamos hablando de algo histórico Esto es historia Esto es, vamos, histórico Marruecos lo que ha hecho en este Mundial Es ya increíble Ya se pueden ir Que ya han hecho historia Pero quieren más Y van a por más Cuidado con Marruecos Porque desde luego ya es la selección revelación De este Mundial Han hecho un trabajo excelente Y no es casualidad Que haya eliminado A España Y ahora a Portugal No es casualidad No lo es ¿Qué selección tiene Marruecos? Cómo trabajan todos Cómo corren todos Cómo presionan Cómo salen al contragolpe Qué calidad técnica tienen Es una maravilla Es una maravilla Hablamos de Portugal Con Bruno Fernández Con Joao Félix Con Bernardo Silva Rubén Con Cristiano Ronaldo Es una pasada Leao Es que vaya equipazo Vaya equipazo Luego casi Marruecos Tras una falta Luego entraría Cancelo Y Cristiano Ronaldo En el minuto de los 50 Por Guerreiro Y por Rubén Neves La tuvo Gonzalo Ramos De cabeza Apretaba mucho Portugal Y la verdad Portugal creo que ha hecho Un segundo tiempo Para poder empatar este partido La verdad que Portugal Han tenido ocasiones De todos los colores Han centrado Han disparado Verón Ha sido Vamos Increíble Marruecos ya iba cansado El ritmo era frenético Estaba siendo una locura Yo he disfrutado muchísimo De este partido Al no estar Mi selección Pues lógicamente Estás ahí como Vamos Alucinando ¿No? Un ritmo Atacaba uno Otro Con mucha tensión Vamos en el ambiente Con los dos banquillos en pie Era una locura Ha sido un partido Súper frenético Súper intenso Creo que La lógica dice Y por lo que Hemos visto Que ya sé que el fútbol No es de merecer Sino que el que marca más goles Ya lo sé Pero creo firmemente Que Portugal se ha merecido El empate Sin ninguna duda Sin ninguna duda Se ha merecido El empate Sin ninguna duda Pero esto es el fútbol Las tienes Disparas Centras No llega Tiene muchísima calidad Futbolistas Maravillosos Pero no han sido capaces Luego casi Joe Félix en el 82 ¿Para dónde? Bueno Luego la tuvo Cristiano Ronaldo En el minuto 90 La pararía otra vez El portero Esta es la que Cristiano Ronaldo Hace unos años La hubiese marcado Cristiano ya no es Ese futbolista Que hoy Saliendo en el minuto 50 Tenía que haber salvado No No ha sido capaz Creo que no ha jugado mal Se le ha visto Con muchas ganas A Thiebaud Que tampoco es culpa de él Creo que Marruecos Pone un ritmo Tan difícil De controlar Pone un ritmo Tan alto Que Es que no deja Que te relajes Ni un solo minuto Es una selección Que está muy bien trabajada Que está siendo Súper completa Luego se quedó Con lo menos Marruecos en el 92 Luego tuvo incluso Un mano a mano Marruecos Una ocasión clarísima Que no sé ni cómo La falló Es decir Han estado muy cerca De 2 a 0 Pero finalmente Portugal no ha sido capaz Portugal se queda Eliminada Eliminada De el mundial Esto lo que demuestra Es que al final El fracaso de España Es un fracaso Pero que No era tan fácil Que España ha forzado Los penaltis Contra Marruecos Una selección Que se ha cargado A Portugal En 90 minutos Y mucha gente Acusaba A Luis Enrique Que no trabajaba Que tenía partido Tal Marruecos juega bien A veces No hay solamente Decir que mal Esa selección Que mal España Que mal ahora No Que bien Marruecos Habrá que decir Que bien Marruecos Porque es que Hoy Portugal No ha jugado mal Es un fracaso Hombre Pues para Portugal Con la selección que tiene Y con Cristiano Con Joao Félix Con Leao Con Bruno Fernández Con Bernardo Silva O sea que son top mundial No llegar a las semifinales Cuando tienen mejor selección Que Marruecos En principio Nombre a nombre Puede ser un fracaso Pero Portugal No ha jugado mal Que ahora mucha gente Lo va a pintar Donde que mal jugó Portugal Portugal lo había jugado Para empatar mínimo Hoy Portugal Ha merecido un gol Pero esto es el fútbol también Esto es el fútbol O sea esto es el ejemplo De lo que es el fútbol Ayer lo hemos visto Con Brasil-Corazia Fútbol Una que tiene Corazia Gol A los pealtis Y Brasil eliminada Esto es el fútbol Gol es que no haces Gol es que te hace Si no estás fino Esto es un mundial Pequeños detalles Como no estás acertado Se acabó Error de el portero Arriba No han estado ahí Finos Han tenido ocasiones claras No han marcado gol Y está Y Marruecos Que tiene una confianza increíble Que han hecho historia Que ahora van a jugar Las semifinales Contra Inglaterra O contra Francia Y van a ir Con toda la confianza del mundo Sin nada que perder Cuidado con Marruecos Que se planta En la final Que mundial Increíble Mundial de sorpresas Y esto es lo que me gusta A mi también Un mundial donde la gente vea que Nadie regala nada Que todos los partidos son difíciles Que todas las selecciones sufren Todas En fin Que partidazo Ha sido un partidazo Una pena que no hubiese durado un poco más Pero bueno Ahora quiero saber Vuestra opinión Que os parece lo de Portugal Que os parece lo de Marruecos Como digo es algo histórico La verdad es que están haciendo Un mundial impresionante No queda otra que Aplaudir Y en fin Dejadme todo en los comentarios Ya sabéis Apoyad este vídeo con un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo